Azteca 5102, Matrix Number PM-631-2, Mañanitas de Solano, Pedro J. González, con sus madrugadores. Hubo un combate sangriento que tuvieron con Solano, si Lupita trae tu mano, hubo un combate sangriento que tuvieron con Solano. Decía refugio Solano mostrándose muy contento, en la boca de mi Mauser les traigo mi rendimiento, Lupita, por ti lo siento. En la boca de mi Mauser les traigo su bastimento, decía refugio Solano se acabaron mis placeres. Formen su línea de juego y escondan bien las mujeres, si Lupita no más tú eres. Formen su línea de fuego y escondan bien las mujeres. Decía refugio Solano con su valor todo a punto, primero muerto tirado que desamparario el punto. Cuando sintió el primer tiro se le iba acabando el habla. Luego llegó Chano Bravo embutiéndole una daga, si Lupita bien amada. Arrímame el botellón, regálame un trago de agua. Allá va la despedida por las orillas de un llano. Estas son las mañanitas de este refugio Solano, si Lupita trae tu mano. Si quieres decirme adiós despídete de Solano. Estas son las mañanitas de este expresión. Estas son las mañanitas de este refugio Solano con su valor.